Maestros, maestros, bienvenidos al canal del Centro de Aprendizaje Activo, soy el maestro Mario Dante y en este video te voy a platicar acerca de las novedades que aparecen en las orientaciones correspondientes a la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar que vamos a desarrollar el próximo viernes 27 de enero de 2023. Les adelanto, bueno, se acaba de publicar estos documentos, hay algunas novedades, creo que está mejor organizado. Vamos a pensar que, bueno, es una sesión bastante más ligera que el taller como en sí mismo. Hay algunas novedades, hay algo bastante interesante, una propuesta muy buena y, bueno, también, ¿por qué no decirlo? También queremos darle las gracias al Profe Neto, así está en su página de Facebook. Muchísimas gracias, amigo, porque, bueno, gracias a él yo me di cuenta, sinceramente, que ya se habían lanzado estas orientaciones. Así lo pueden seguir. Nosotros seguimos a nuestro gran amigo, también de Baja California Sur, el Profe Neto, con muchísima información, novedades y, bueno, todo lo relacionado a nuestra labor docente. Muchísimas gracias, amigo. Y bien, ya centrándonos en las orientaciones, les comento de inicio. Existen dos versiones, la que pongo en pantallas para educación inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y CAM. Ojo, existe otra versión, que, bueno, ya lo terminé de leer por acá, secundarias generales y técnicas. Miren, básicamente el contenido es lo mismo, simplemente hacen algunos matices en cuanto a un cronograma que en un momento más voy a compartir, porque resulta que me parece interesante cómo en esta presentación nos dan información bastante interesante. Y nos dicen, oigan, pues ya hemos avanzado bastante en lo que corresponde a este plan de estudios 2022. Ya elaboramos los primeros bosquejos de este plan analítico. Ya revisamos los planes sintéticos. Ahora que sigue y nos dicen lo siguiente, lo que subrayé en verde. Las siguientes sesiones de Consejo Técnico Escolar apoyarán en el proceso de apropiación del plan de estudios 2022 y en la construcción de los programas analíticos y su concreción en el plano didáctico. Es decir, ya nuestra planeación como tal. Fíjense que a mí me parece interesante porque ya nos dan una propuesta de cómo se va a trabajar a través de todo el ciclo escolar, lo que siempre hemos solicitado aquí en el Centro de Aprendizaje Activo y sobre todo como maestras, maestros, directores, supervisores, ATPs, tener una lógica de qué va a ser la planeación, como que ya se sentaron a planear, qué va a hacer y sobre todo a comunicar, porque si ya lo tenían planeado, no lo habían comunicado al magisterio, que es importante que lo hagan porque nosotros así también nos seguimos organizando. Y bueno, ya hay una planeación. Ahorita te lo voy a mostrar. Y de hecho aquí el documento mencionó lo siguiente. En primer lugar, se presenta la programación de las siguientes sesiones de Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Voy a hacer una paréntesis. La verdad es que yo ya no veo esto como un Consejo Técnico Escolar y me refiero yo a las orientaciones, ¿de acuerdo? En el Consejo Técnico Escolar se toman decisiones, se analiza el resultado de los estudiantes, se elabora el programa escolar de mejora continua, se hacen ajustes. Esto más bien es un taller, ¿de acuerdo? De hecho, ya ni siquiera señalan los tiempos para esta tercera sesión. Ya no nos dicen, oye, pues mira, tanto para el taller, tanto para el CTE, tanto para lo que es la escuela. Ya no sucede, ya es organización propia. Y lo digo porque de pronto hay quienes son directores, directoras, supervisores, y es importante tener en cuenta que, bueno, si las orientaciones no lo señalan, eso no nos limita el poder tener una propuesta. Es decir, ¿sabes qué? Mira, pues yo creo que sería interesante para el taller algunas dos horas, para el seguimiento de nuestros estudiantes, de nuestro programa escolar mejora continua, quizás otras dos horas, ¿no? Pensando en un esquema de educación primaria, ¿no? Un horario de educación primaria. Porque lo interesante sería lo siguiente. En el segundo término de este documento se presentan las orientaciones para desarrollar la tercera sesión de consejo técnico escolar y el taller intensivo de formación continua. Es decir, las orientaciones están divididas en dos. Primero, en este cronograma, en esta programación de las sesiones, les digo, ahorita se lo voy a poner en pantalla, pero en secundarias básicamente lo mismo, simplemente cambian algunos términos. Sí, pero miren, aquí ya nos dan cuenta de cuál es esta programación. Ahorita se los voy a dar solamente de manera general porque me gustaría centrarme en segunda parte, en lo que corresponde a la sesión número 3 de consejo y en otro video lo vamos a platicar a detalle. Pero aquí ya se habla acerca de la tercera sesión, la cuarta sesión, el contenido que vamos a trabajar y las actividades que se sugieren. Lo mismo sucede con la quinta, sexta, séptima y octava sesión. A mí me parece que este cronograma, este programa, sí nos va a facilitar la organización, el análisis, el seguimiento y sobre todo, bueno, tener muy claro qué se espera que podamos lograr para el próximo ciclo escolar, pues ya implementar este nuevo plan de estudios. Sí creo que hacía falta esto, así que creo que está muy bien. Hay algunos detalles todavía que se tendrán que mejorar de parte de la autoridad al emitir este tipo de documentos, como por ejemplo también señalar algunos tiempos, como lo comentaba, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya es decisión de nosotros. Miren, si me regreso al de secundaria, la presentación es la misma, lo que corresponde a la programación. Hay algunos matices diferentes, muy, muy sencillos, porque bueno, tiene que ver con la fase número 6. Se enfocan obviamente simplemente en la fase que le corresponde, ¿de acuerdo? Y algunos matices que luego los vamos a ver, pero en la tercera sesión es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es la misma dinámica, es lo mismo. Y bueno, por eso me regreso a la correspondiente, a la de primaria y educación básica en general. Y aquí vamos a encontrar que esta tercera sesión tiene tres propósitos distintos, ¿sale? Y antes de seguir, comentarles que en la descripción de este video y en el primer comentario van a contar con todos los materiales para este consejo técnico escolar a través de un enlace para descargarlos totalmente gratis. Agradecemos a todos los que dejan su me gusta, que dejan un comentario, platícame, si eres director, supervisor, maestro, en qué parte de la república nos estás viendo. Y también que se suscriban. Igual comentarles que en la descripción aparecen nuestros grupos de difusión de WhatsApp para que te suscribas a él. Y a través de ellos estaremos enviando materiales, videos e información. Tenemos tres grandes propósitos. El primero, analizar el sentido y alcances de los ejes articuladores, ¿de acuerdo? En el marco del plan de estudios. Ese va a ser el gran tema, los siete ejes articuladores. Vamos a revisar, analizar y reflexionar cómo están presentes los ejes articuladores en el programa analítico esbozado en el anterior taller. Es decir, vamos a hacer una revisión de nuestro programa analítico. Y la verdad es que si de pronto no se encuentran esos ejes articuladores, pues se tendrán que incorporar tal cual. ¿De acuerdo? No es para juzgarnos, no es para decir si somos buenos o malos, no. Simplemente para reflexionar y profundizar. Y en tercer término, vamos a analizar y discutir las características de una práctica docente que integre los ejes articuladores. ¿Qué características tendrá nuestra práctica que integre estos ejes? Y bien, aquí las orientaciones como tal. Vamos a revisar y reflexionar en torno a estos ejes y aparecen algunas preguntas. Miren, en otro video vamos a hacer un en vivo el próximo lunes, que va a ser para todos ustedes, lunes 23 de enero, en el cual junto con la maestra Adriana Lascano estaremos dando muchísima información, ejemplos y algunos elementos acerca de cómo estarán presentes estos ejes en nuestro programa analítico. Así que ya lo saben, suscríbanse. Esas preguntas pueden ser qué hemos construido y avanzado en el programa analítico, qué características tienen los ejes articuladores y cuál es su sentido en el plan de estudios, cómo se expresan los ejes articuladores en el programa analítico y demás. Ojo, es importante señalar que no basta con indicar los ejes articuladores. Es necesario establecer de manera explícita su relación con los contenidos, es decir, de qué manera voy a trabajar con ellos a través de mi práctica. Bueno, y aquí nos dicen, como punto de partida para el trabajo, es preciso revisar el perfil de egreso. Ojo, en el canal ya tenemos un video acerca del perfil de egreso que nos habla acerca de todos estos rasgos. Ya lo pueden ver, ahí está disponible. Pueden buscarnos así, Centro de Aprendizaje Activo en YouTube. Bien, dice acá, además se han incluido en los insumos sesiones con cápsulas que explican cada eje articulador. En esta idea todavía no están disponibles estos videos, pero básicamente se hablan acerca de estas video cápsulas que nos van a dar información acerca de estos siete ejes. La inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Y bien, aquí nos dicen, ¿sabes qué? Pues estaría muy interesante que después podamos analizar cómo los ejes articuladores posibilitan una práctica docente integradora que promueva experiencias de aprendizaje que vinculen los contenidos curriculares con el contexto escolar y comunitario. Ojo, ya no hay productos como tal, sin embargo, esta reflexión sí será interesante tenerla muy en cuenta acerca de cómo esos ejes articuladores se van a observar en la práctica docente. ¿De acuerdo? Porque, bueno, ya no tenemos enfoques, seguramente los ejes articuladores van a asumir ese propósito que antes cumplía, ¿no? De saber cómo estamos trabajando con nuestros estudiantes y nuestros niños y niñas con la intención, bueno, de mejorar esta parte en términos educativos, ¿no? del aprendizaje. Familia, sea, hasta aquí este video, voy a quedarme a seguir trabajando para todos ustedes con muchísimo gusto porque el siguiente vamos a hablar acerca de esta programación. De mi parte ha sido todo, muchísimas gracias a todos los que se suscriben, a los que dejen un me gusta, a los que son miembros del canal por apoyar al Centro de Aprendizaje Activo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.